Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Portal Luce. Los saludamos desde aquí, desde la Universidad Nacional de Santiago del Oster. En el programa de hoy tenemos un espacio cultural. Esta vez vamos a hablar de vuelta de la Nación Tonocotés en la parte 2 que nos ha preparado nuestro compañero Daniel Rodríguez Luján. También vamos a tener una nota de la semana donde entrevistamos al ingeniero Francisco Schultz, el excoordinador de la especialización en higiene y seguridad laboral y nos cuenta sobre este tema que es muy interesante. Y además para finalizar vamos a pasar un video sobre las ferias universitarias que es un importante trabajo de extensión que está realizando la UNCE en el interior de la provincia. Quedate aquí que así empieza Portal Luce. Y como te lo había anticipado, comenzamos esta primera parte con la Nación Tonocotés, parte 2. Aquí vamos a tratar sobre cómo se aborda el tema de la lengua quichua en el pueblo tonocotés. ¡Suscríbete al canal! Para mí el ser indígena Sería muchos años de negación en que nosotros nos habían dicho que nosotros no pertenecíamos a nuestra tierra, que no éramos originarios, que éramos campesinos, hasta que conocimos que existía un artículo en la Constitución que estaba justamente hablando de nosotros. Y esto para nosotros, vamos a decir, este acceso a nuestros derechos ha hecho que nosotros rememoremos lo que fuimos y lo que somos, que no hay mucha diferencia. Mi mamá, que hoy, si estuviera con vida, tendría 69 años, no tuvo la facilidad de aprender el castellano, el español, porque en la casa de abuelos se hablaba solamente la lengua madre, que es el quichua. Y fueron reprimidos totalmente, fueron amenazados, les aplicaban castigos muy severos, como el pasar arrodillados durante toda la clase en un metro cuadrado de maíz, por solo hablar una palabra en su lengua en el recreo. Así mamá, y bueno, no pudo pasar los grados y se quedó analfabeta. Y de ahí en más, ella, de grande, cuando me tuvo, me prohibió hablar nuestra lengua solamente de puertas adentro de nuestros hogares. Y así me crié y me fui a Buenos Aires. Y cuando uno pertenece a un lugar, eso no se borra. Luego de recibir mis estudios secundarios, volví a mi comunidad. Y mi lengua, mi corazón, a pesar de no poderlo expresar o hablar, en la ciudad de Buenos Aires, estaba intacto. Y de más está decir la discriminación que uno sufre y que he sufrido yo, en mi caso, que en Buenos Aires, que me ha hecho revalorizar más lo que es mi tierra. El ser y el sentir de lo que soy, un pueblo originario perteneciente a los Tonocoté. Así que de esa manera fueron exterminando nuestra lengua, pero no la han matado. Hoy en mi comunidad, a pesar de que siguen esas medidas, a pesar de que existe una ley que se llama interculturalidad bilingüe en las escuelas, solamente es para hacer un afiche, supuestamente en nuestra lengua. Pero cuando leemos los sonidos del alfabeto que está escrito, no es nuestra lengua, porque nuestra lengua no es escrita, así que es transmitida de generación en generación. Y sus sonidos son diferentes, que solamente suenan nuestros oídos e impactan nuestro corazón. Contarles sobre nuestro pasado y contarles sobre lo que estamos viviendo hoy, como le digo, no hay mucha diferencia. La discriminación se hace de otros métodos. Y es tan palpable para nosotros, porque hoy si tuviera abuelo le contaría. Cuando ellos se casaron, mis abuelos jóvenes, se dedicaron a la cría y a la caza de animales, a la pesca no, porque no es zona de pesca. Y venían los docentes, que eran los que estaban más instruidos y ya conocían la viveza criolla. Entonces venían y ellos, en el caso de una maestra, que el marido no era docente, pero sí da la casualidad que era encargado de nuestro campo. Entonces, si abuelo criaba 20 vacas, se les retiraba la mitad. 10 vacas los llevaba el encargado de campo, porque según, como este territorio nuestro era de ese dicho dueño de campo, entonces estaban pastando en sus terrenos, se los llevaban. Se criaba 30 cabras, 15 se los llevaba. Y no había ley que nos ampare ni nos justifique, porque nosotros desconocíamos nuestros derechos, porque hasta hoy no existe la ley, porque cuando hay hoy un problema en la comunidad, se nos trata con la ley del fuero civil. Y entonces una denuncia queda simplemente, hasta se nos niega una constancia de haber efectuado la denuncia. Así que no hay mucha distancia en estos 50, 60 años. Estamos viviendo de la misma manera. Simplemente que hoy quizás nuestros jóvenes tengan acceso a través de celulares, a internet. Pero eso no hace a la diferencia de vida. Cuando uno va a la justicia, a la ley, siempre está la discriminación, siempre está el hecho de que no existimos, porque así como en aquel entonces se negó y se negaban las escuelas de la época de mamá, que existían los pueblos originarios, que se habían exterminado y por lo tanto no existía más la lengua y por lo tanto no se debía hablar en la escuela, hoy por ahí también, cuando vamos a buscar la ley, nos dicen que no existe, ¿de qué pueblo me está hablando? Este paraje donde nosotros vivimos se llama Paso Grande y nadie lo conoce por Ashpazuma. Solamente dentro de nuestro pueblo tonocote sabemos que esta comunidad pertenece a Ashpazuma. Estamos todavía igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!